El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, dijo este jueves que la carta que recibió de parte de un abogado hace referencia a que al menos seis son las personas que estarían involucradas como autores materiales del asesinato de Rodrigo Rosenberg Marzano, ocurrido el 10 de mayo de este año. Nosotros estaríamos gestionando la seguridad para esa persona. Son dos. También quiero decirles que hay otras personas que están viniendo a pedir seguridad por ese caso. Por lo menos otras dos personas más. Hablan de seis personas pero que solo tienen identificados a tres y dan los nombres de tres personas a quienes indican de ser los ejecutores materiales del señor Rosenberg. Entiendo que su grupo es sicario. Y además se le señala de participar en una serie de asesinatos, no solamente en el asesinato de su señor Rosenberg. Tras esos hallazgos, la Procuraduría de Derechos Humanos busca brindar protección como testigos al abogado y a otra persona, así como a otras dos personas relacionadas con el caso, quienes pidieron auxilio a su despacho ya que temen por sus vidas. Morales recibió a la mañana del miércoles una carta en la que un abogado independiente señala a al menos tres personas como autores intelectuales del asesinato de Rosenberg.